Dicen que el amor a primera vista no existe Me miraste y te miré y no sé que tú me hiciste Desde ese momento mi corazón se robó Contigo todo el sí, no existe, no Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti es tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar No sé qué fue, pero caí Estoy que me mudé pa' ir La conocí aquella noche enchilado Desde que la vi me tiene enamorado Ahora no sale de mí, me me mente Me tiene gastando todos los presidentes Es como un rey, es diferente Se buscó conmigo y era del ambiente, ma De ti siempre quiero más De que estás riquísima Tú estás la víctima, si Romeo me lo dijo ya Que con un beso tuyo yo me pueda enamorar Pero si te beso, baby No podré parar Voy a tener que bajar Un poquito hasta llegar Es esto Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti es tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de la mano y que todo sea un testigo De cómo tú me tienes Me tienes loco Loco, loco, tú me tienes Bien mal del coco Me quito de la calle y me pongo pa' ti Soy un chico divertido para hacerte reír No soy como tu ex Ni todos los wannabe que tiran la vía y te enamoran para hacerte sufrir Y conóceme, yo soy diferente Maestra pa' ser lista que yo esté presente Si quieres me tatúo tu nombre en la frente Me tienes hooky hoy que lo sepa la gente Atrapó tu flow peaky A ti mi flow gangsta Tú no eres fácil y eso me encanta Tú tienes la medida exacta Contigo tome sobre y no me falta Yo dicho a todas las que dicen que están pa' mí Pero tú tienes que hacerlo con lo que están por ti Mi corazón era de hielo y me derretí Mira el efecto que creaste en mí Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo ciente y el tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de la mano y que todo sea un testigo De cómo tú me tienes Me tienes loco Loco, loco, tú me tienes Bien mal del coco Yeah, 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 yeah vista no existe, me miraste y te miré y no sé que tú me hiciste, desde ese momento mi corazón se robó, contigo todo es si, no existe no, bésame y dime que sientes, si quieres repetirlo para mí es suficiente, el tiempo sin ti es tiempo perdido, me siento vivo si estoy contigo, dios enséñame a volar no sé qué fue, pero caí, de ti que me mudé pa' ir, la conocí aquella noche enchilado, desde que la vi me tiene enamorado, ahora no sale de mí, me me mente, me tiene gastando todos los presidentes, es como un rey es diferente, se buscó conmigo y era del ambiente, ma, de ti siempre quiero, ma, de ti que está riquísima, tú estás la víctima, si romeo me lo dijo ya, que con un beso tuyo yo me pueda enamorar, pero si te beso, baby, no podré parar, voy a tener que bajar, un poquito hasta llegar, es esto bésame y dime que sientes, si quieres repetirlo para mí es suficiente, el tiempo sin ti es tiempo perdido, me siento vivo si estoy contigo, dios enséñame a volar quiero recorrer el mundo contigo, agarrado de la mano y que todos sean testigos, de como tú me tienes, me tienes loco, 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 tú me tienes, bien mal del coco me quito de la calle y me pongo pa' ti, soy un chico divertido para hacerte reír, no soy como tu ex, ni todos los wannabe que tiran la vía y te enamoran para hacerte sufrir y, conóceme, yo soy diferente, maestra pa' ser lista, que yo estoy presente, si quieres me tatúo tu nombre en la frente, me tienes hooky hoy que lo sepa la gente atrapó tu flow peaky, a ti mi flow gangsta, tú no eres fácil y eso me encanta, tú tienes la medida exacta, contigo toda mi sobrina me falta yo he dicho a todas las que dicen que están pa' mí, pero tú tienes que hacerlo con lo que están por ti, mi corazón era de hielo y me derretí, mira el efecto que creaste en mí bésame y dime que sientes, si quieres repetirlo para mí es suficiente, el tiempo sin ti es tiempo perdido, me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar, quiero recorrer el mundo contigo, agarrado de las manos y que tú sean testigos de cómo tú me tienes, me tienes loco, 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 tú me tienes bien mal del coco Yeah, 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 yeah Dale, X, música pa' mojarte, bebé Uh, yeah, goza Goza No existe, me miraste y te miré Y no sé que tú me hiciste Desde ese momento, mi corazón se robó Contigo todo el sí, no existe, no Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo, para mí es suficiente El tiempo sin ti, el tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios, enséñame a volar No sé qué fue, pero caí De ti que me mudé pa' ir La conocí aquella noche enchilado Desde que la vi me tiene enamorado Ahora no sale de mí, me mente Me tiene gastando todos los presidentes Es como un rey es diferente Se buscó conmigo y era del ambiente, ma De ti siempre quiero más De que está riquísima Tú estás la víctima, si Romeo me lo dijo ya Que con un beso tuyo yo me pueda enamorar Pero si te beso, baby, no podré parar Voy a tener que bajar Un poquito hasta llegar Es esto Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo, para mí es suficiente El tiempo sin ti, el tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios, enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de las manos Y que todo sea un testigo De cómo tú me tienes Me tienes loco Loco, loco, tú me tienes Bien mal del coco Me quito de la calle y me pongo pa' ti Soy un chico divertido para hacerte reír No soy como tu ex Ni todos los wannabes que tiran la vía Y te enamoran para hacerte sufrir Y conóceme, yo soy diferente Maestra parcelista que yo estoy presente Si quieres me tatúo tu nombre en la frente Me tienes hooky hoy que lo sepa la gente Atrapó tu flow peaky A ti mi flow gangsta Tú no eres fácil y eso me encanta Tú tienes la medida exacta Contigo tome sobre y no me falta Yo dicho a todas las que dicen que están pa' mí Pero tú tienes que hacerlo con lo que están por ti Mi corazón era de hielo y me derretí Y mira el efecto que creaste en mí Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti es tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de las manos y que todo sea un testigo De cómo tú me tienes Me tienes loco Loco, loco, tú me tienes Bien mal del coco Yalexia, música pa' mojarte bebé Uh, yeah Boza Yeah Dicen que el amor a primera vista no existe Me miraste y te miré y no sé que tú me hiciste Desde ese momento mi corazón se robó Contigo todo es si, no existe no Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti es tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar No sé qué fue, pero caí Estoy que me mudé pa' ir La conocí aquella noche enchilado Desde que la vi me tiene enamorado Ahora no sale de mí, me me mente Me tiene gastando todos los presidentes Es como un rey es diferente Se buscó conmigo y era del ambiente Má, de ti siempre quiero más Es que está riquísima No estás a la víctima Si Romeo me lo dijo ya Que con un beso tuyo Yo me puedo enamorar Pero si te beso baby no podré parar Voy a tener que bajar Un poquito hasta llegar Excepto Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti es tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de las manos y que todos sean testigos De como tú me tienes Me tienes loco Loco, loco, tú me tienes Bien mal del coco Me quito de la calle y me pongo pa' ti Soy un chico divertido para hacerte reír No soy como tu ex ni todos los wannabies Que tiran la vía y te enamoran para hacerte sufrir Conóceme, yo soy diferente Maestra parcelista que yo estoy presente Si quieres me tatuo tu nombre en la frente Me tienes hooky hoy que lo sepa la gente Atrapó tu flow peak y a ti mi flow canta Tú no eres fácil y eso me encanta Tú tienes la medida exacta Contigo tome sobra y no me falta Yo he dicho a todas las que dicen que están pa' mí Pero tú tienes que hacerlo con lo que están por ti Mi corazón era de hielo y me derretí Mira el efecto que creaste en mí Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti es tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de las manos y que todo sea un testigo De como tú me tienes, me tienes loco Loco, loco, tú me tienes bien mal del coco Yeah, 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 yeah DALEX Música pa' mojarte, bebé Uy yeah Goza You yeah y-y-y foods Dicen que el amor a primera vista no existe Me miraste y te miré y no sé que tú me hiciste Desde ese momento mi corazón se robó Contigo todo el sí, no existe, no Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti, el tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios, enséñame a volar No sé qué fue, pero caí Estoy que me mudé pa' ahí La conocí aquella noche enchilado Desde que la vi me tiene enamorado Ahora no sale de mí, me de mente Me tiene gastando todos los presidentes Es como un rey, es diferente Se buscó conmigo y era del ambiente, ma De ti siempre quiero más De que está riquísima Tú estás la víctima, si Romeo me lo dijo ya Que con un beso tuyo yo me pueda enamorar Pero si te beso, baby, no podré parar Voy a tener que bajar un poquito Voy a tener que bajar un poquito Hasta llegar, excepto Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti, el tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios, enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de la mano y que todos sean testigos De cómo tú me tienes, me tienes loco Loco, loco, tú me tienes bien mal del coco Me quito de la calle y me pongo pa' ti Soy un chico divertido para hacerte reír No soy como tu ex, ni todos los wannabies Que tiran la vía y te enamoran para hacerte sufrir Y conóceme, yo soy diferente Maestra pa' ser lista que yo estoy presente Si quieres me tatúo tu nombre en la frente Me tienes hooky hoy que lo sepa la gente Atrapó tu flow peak y a ti mi flow canta Tú no eres fácil y eso me encanta Tú tienes la medida exacta Contigo tome sobre y no me falta Yo he dicho a todas las que dicen que están pa' mí Pero tú tienes que hacerlo con lo que están por ti Mi corazón era de hielo y me derretí Y mira el efecto que creaste en mí Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti es tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de la mano y que todo sea un testigo De cómo tú me tienes, me tienes loco Loco, loco, tú me tienes bien mal del coco Hey, 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 yeah, yeah Dalek Música pa mojarte, bebé Tuyes, goza Yeah Dicen que el amor a primera vista no existe Me miraste y te miré y no sé que tú me hiciste Desde ese momento mi corazón se robó Contigo todo es si, no existe no Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti es tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar No sé qué fue, pero caí Estoy que me mudé pa' ir La conocí aquella noche enchilado Desde que la vi me tiene enamorado Ahora no sale de mí, me me mente Me tiene gastando todos los presidentes Es como un rey es diferente Se buscó conmigo y era del ambiente, ma De ti siempre quiero más Es que está riquísima No te hagas la víctima Si Romeo me lo dijo ya Que con un beso tuyo yo me pueda enamorar Pero si te beso baby no podré parar Voy a tener que bajar Un poquito hasta llegar Excepto Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti es tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de las manos y que todo sea un testigo Del como tú me tienes Me tienes loco Loco, loco, tú me tienes Bien mal del coco Me quito de la calle y me pongo pa' ti Soy un chico divertido para hacerte reír No soy como tu ex Ni todos los wannabe que tiran la vía Y te enamoran para hacerte sufrir Conóceme, yo soy diferente Maestra pa' ser lista que yo estoy presente Si quieres me tatúo tu nombre en la frente Me tienes hooky hoy que lo sepa la gente Atrapó tu flow peaky, a ti mi flow canta Tú no eres fácil y eso me encanta Tú tienes la medida exacta Contigo tome sobrina me falta Yo he dicho a todas las que dicen que están pa' mí Pero tú tienes que hacerlo con lo que están por ti Mi corazón era de hielo y me derretí Y mira el efecto que creaste en mí Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti es tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de las manos y que todo sea un testigo De como tú me tienes, me tienes loco Loco, loco, tú me tienes bien mal del coco Yé, 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 yé Dale ex Música pa' mojarte, bebé Oh, yeah Rosa Yeah, yé, yé, yé Dicen que el amor a primera vista no existe Me miraste y te miré y no sé que tú me hiciste Desde ese momento mi corazón se robó Contigo todo el sí, no existe, no Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti es tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios, enséñame a volar No sé qué fue, pero caí Estoy que me mudé pa' ir La conocí aquella noche enchilado Desde que la vi me tiene enamorado Ahora no sale de mí, me me mente Me tiene gastando todos los presidentes No es común, ella es diferente Se buscó conmigo y era del ambiente, ma De ti siempre quiero, ma De que está riquísima Tú estás la víctima, si Romeo me lo dijo ya Que con un beso tuyo yo me pueda enamorar Pero si te beso, baby, no podré parar Voy a tener que bajar Un poquito hasta llegar Es esto Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti es tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios, enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de la mano y que todos sean testigos De cómo tú me tienes Me tienes loco Loco, loco, tú me tienes Bien mal del coco Me quito de la calle y me pongo pa' ti Soy un chico divertido para hacerte reír No soy como tu ex, ni todos los wannabies que tiran la vía y te enamoran para hacerte sufrir Y conóceme, yo soy diferente Maestra pa' ser lista que yo estoy presente Si quieres me tatúo tu nombre en la frente Me tienes hooky hoy que lo sepa la gente Atrapó tu flow peaky, a ti mi flow canta Tú no eres fácil y eso me encanta Tú tienes la medida exacta Contigo tome sobrina, me falta Yo dicho a todas las que dicen que están pa' mí Pero tú tienes que hacerlo con lo que están por ti Mi corazón era de hielo y me derretí Y mira el efecto que creaste en mí Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti es tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de las manos y que todo sea un testigo De cómo tú me tienes, me tienes loco Loco, loco, tú me tienes bien mal del coco Loco, 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 yeah, 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 yeah Dale ex, música pa' mojarte, bebé Uh, yeah, 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 yeah Me hiciste desde ese momento, mi corazón se robó Contigo todo es si, no existe, no Bésame y dime qué sientes, si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti, el tiempo perdido, me siento vivo si estoy contigo Dios, enséñame a volar No sé qué fue, pero caí, de ti que me mudó de país La conocí aquella noche enchilado, desde que la vi me tiene enamorado Ahora no sale de mí, me mente, me tiene gastando todos los presidentes Es como un rey es diferente, se buscó conmigo y era del ambiente, ma De ti siempre quiero más, de que está riquísima No te haga la víctima, si Romeo me lo dijo ya Que con un beso tuyo yo me pueda enamorar Pero si te beso, baby, no podré parar Voy a tener que bajar un poquito hasta llegar Es esto Bésame y dime qué sientes, si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti, el tiempo perdido, me siento vivo si estoy contigo Dios, enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de la mano y que todos sean testigos De cómo tú me tienes, me tienes loco Loco, loco, tú me tienes bien mal del coco Me quito de la calle y me pongo pa' ti Soy un chico divertido para hacerte reír No soy como tu ex, ni todos los wannabes que tiran la vía y te enamoran para hacerte sufrir Conóceme, yo soy diferente, maestra pa' ser lista, que yo estoy presente Si quieres me tatúo tu nombre en la frente, me tienes hooky, hoy que lo sepa la gente Atrapó tu flow peaky, a ti mi flow cansta, tú no eres fácil y eso me encanta Tú tienes la medida exacta, contigo toda mi sobrina me falta Yo te chue a todas las que dicen que están pa' mí Pero tú tienes que hacerlo con lo que están por ti Mi corazón era de hielo y me derretí Y mira el efecto que creaste en mí Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti, el tiempo perdido, me siento vivo si estoy contigo Dios, enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de las manos y que todo sea un testigo De cómo tú me tienes, me tienes loco Loco, loco, tú me tienes bien mal del coco Oh, yeah, 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 yeah Dalex Música pa' mojarte, bebé Oh, yeah, goza Dicen que el amor a primera vista no existe Me miraste y te miré y no sé que tú me hiciste Desde ese momento mi corazón se robó Contigo todo es sí, no existe, no Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti, el tiempo perdido, me siento vivo si estoy contigo Dios, enséñame a volar No sé qué fue, pero caí Estoy que me mudé pa' ir La conocí aquella noche enchilado Desde que la vi me tiene enamorado Ahora no sale de mí, me me mente Me tiene gastando todos los presidentes No es como un rey, es diferente Se buscó conmigo y era del ambiente, ma De ti siempre quiero más Es que está riquísima No te hagas la víctima si Romeo me lo dijo ya Que con un beso tuyo yo me pueda enamorar Pero si te beso, baby, no podré parar Voy a tener que bajar Un poquito hasta llegar Excepto Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti, el tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios, enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de la mano y que todo sea un testigo De cómo tú me tienes, me tienes loco Loco, loco, tú me tienes bien mal del coco Me quito de la calle y me pongo pa' ti Soy un chico divertido para hacerte reír No soy como tu ex, ni todos los wannabes Que tiran la vía y te enamoran para hacerte sufrir Conóceme, yo soy diferente Maestra pa' ser lista que yo estoy presente Si quieres me tatúo tu nombre en la frente Me tienes hooky hoy que lo sepa la gente Atrapó tu flow peak y a ti mi flow canta Tú no eres fácil y eso me encanta Tú tienes la medida exacta Contigo tome sobra y no me falta Yo dicho a todas las que dicen que están pa' mí Pero tú tienes que hacerlo con lo que están por ti Mi corazón era de hielo y me derretí Mira el efecto que creaste en mí Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti es tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de la mano y que todo sea un testigo De cómo tú me tienes, me tienes loco Loco, loco, tú me tienes bien mal del coco Dicen que el amor a primera vista No existe, me miraste y te miré Y no sé qué tú me hiciste Desde ese momento mi corazón se robó Contigo todo el sí No existe, no Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti es tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar No sé qué fue Pero caí Estoy que me mudó de país La conocí aquella noche enchilado Desde que la vi me tiene enamorado Ahora no sale de mí, me me mente Me tiene gastando todos los presidentes No es como una y es diferente Se buscó conmigo y era del ambiente Ma' De ti siempre quiero ma' De que está riquísima No te haga la víctima si Romeo me lo dijo ya Que con un beso tuyo yo me pueda enamorar Pero si te beso, baby, no podré parar Voy a tener que bajar Un poquito hasta llegar Excepto Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti es tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de la mano y que todo sea un testigo Del como tú me tienes Me tienes loco Loco, loco, tú me tienes Bien mal del coco Me quito de la calle y me pongo pa' ti Soy un chico divertido para hacerte reír No soy como tu ex Ni todos los wannabes que tiran la vía Y te enamoran para hacerte sufrir Conóceme Yo soy diferente Maestra parcelista que yo estoy presente Si quieres me tatúo tu nombre en la frente Me tienes hooky hoy que lo sepa la gente Atrapó tu flow piki A ti mi flow cansta Tú no eres fácil y eso me encanta Tú tienes la medida exacta Contigo tome sobre y no me falta Yo he dicho a todas las que dicen que están pa' mí Pero tú tienes que hacerlo con lo que están por ti Mi corazón era de hielo y me derretí Y mira el efecto que creaste en mí Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti es tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de la mano y que tú sean testigos De cómo tú me tienes Me tienes loco Loco, loco, tú me tienes Bien mal del coco Oh, 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 oh No existe Me miraste y te miré Y no sé que tú me hiciste Desde ese momento Mi corazón se robó Contigo todo el sí No existe, no Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo Para mí es suficiente El tiempo sin ti El tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios, enséñame Hola No sé qué fue Pero caí Estoy que me mudó de país La conocí aquella noche enchilado Desde que la vi me tiene enamorado Ahora no sale de mí, me me mente Me tiene gastando todos los presidentes No es común, ella es diferente Se buscó conmigo y era del ambiente, ma De ti siempre quiero, ma Es que está riquísima Tú estás la víctima Si Romeo me lo dijo ya Que con un beso tuyo yo me pueda enamorar Pero si te beso, baby, no podré parar Voy a tener que bajar Un poquito hasta llegar Es esto Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti El tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios, enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de la mano y que todo sea un testigo De cómo tú me tienes Me tienes loco Loco, loco, tú me tienes Bien mal del coco Me quito de la calle y me pongo pa' ti Soy un chico divertido para hacerte reír No soy como tu ex Ni todos los wannabes que tiran la vía Y te enamoran para hacerte sufrir Conóceme, yo soy diferente Maestra parcelista que yo estoy presente Si quieres me tatúo tu nombre en la frente Me tienes hooky hoy que lo sepa la gente Atrapó tu flow peaky, a ti mi flow canta Tú no eres fácil y eso me encanta Tú tienes la medida exacta Contigo tome sobrina, me falta Yo he dicho a todas las que dicen que están pa' mí Pero tú tienes que hacerlo con lo que están por ti Mi corazón era de hielo y me derretí Mira el efecto que creaste en mí Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti es tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de las manos y que tú sean testigos De cómo tú me tienes, me tienes loco Loco, loco, tú me tienes bien mal del coco Yeah, 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 yeah Dale ex Música pa' mojarte, bebé Ooh, yeah, goza Dicen que el amor a primera vista no existe Me miraste y te miré y no sé que tú me hiciste Desde ese momento mi corazón se robó Contigo todo es si, no existe, no Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo siente el tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar No sé quién fue, pero caí Estoy que me mudé pa' ir La conocí aquella noche enchilado Desde que la vi me tiré No sé quién fue, pero caí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo, para mí es suficiente El tiempo sin ti es tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios, enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de las manos y que tú sean testigos De cómo tú me tienes, me tienes loco Loco, loco, tú me tienes bien mal del coco Yeah, 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 yeah Dale ex Música pa' mojarte, bebé Uy, yeah Rosa Dicen que el amor a primera vista no existe Me miraste y te miré y no sé qué tú me hiciste Desde ese momento, mi corazón se robó Contigo todo el sí, no existe, no Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo, para mí es suficiente El tiempo sin ti es tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios, enséñame a volar No sé qué fue, pero caí Estoy que me mudé pa' ir La conocí aquella noche enchilado Desde que la vi me tiene enamorado Ahora no sale de mí, me me mente Me tiene gastando todos los presidentes No es común, ella es diferente Se buscó conmigo y era del ambiente, ma' De ti siempre quiero, ma' De que está riquísima Tú estás la víctima, si Romeo me lo dijo ya Que con un beso tuyo yo me pueda enamorar Pero si te beso, baby, no podré parar Voy a tener que bajar Un poquito hasta llegar Excepto Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo, para mí es suficiente El tiempo sin ti es tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios, enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de la mano y que todo sea un testigo De cómo tú me tienes, me tienes loco Loco, loco, tú me tienes bien mal del coco Me quito de la calle y me pongo pa' ti Soy un chico divertido para hacerte reír No soy como tu ex, ni todos los wannabe Que tiran la vía y te enamoran para hacerte sufrir Conóceme, yo soy diferente Maestra, pase lista, que yo estoy presente Si quieres me tatúo tu nombre en la frente Me tienes hooky, hoy que lo sepa la gente Atrapó tu flow, piki, a ti mi flow, janta Tú no eres fácil y eso me encanta Tú tienes la medida exacta Contigo tome sobrina, me falta Yo picho a todas las que dicen que están pa' mí Pero tú tienes que hacerlo con lo que están por ti Mi corazón era de hielo y me derretí Y mira el efecto que creaste en mí Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti es tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de las manos y que tú sean testigos De cómo tú me tienes, me tienes loco Loco, loco, tú me tienes bien mal del coco Dicen que el amor a primera vista No existe, me miraste y te miré Y no sé qué tú me hiciste Desde ese momento Mi corazón se robó Contigo todo el sí No existe, no Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti es tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar No sé qué fue Pero caí, estoy que me mudó de país La conocí aquella noche enchilado Desde que la vi me tiene enamorado Ahora no sale de mí, me me mente Me tiene gastando todos los presidentes Es como una y es diferente Se buscó conmigo y era del ambiente, ma De ti siempre quiero más De ti siempre quiero más De que estás riquísima De que estás la víctima Si Romeo me lo dijo ya Que con un beso tuyo yo me pueda enamorar Pero si te beso, baby, no podré parar Voy a tener que bajar Un poquito hasta llegar Excepto Bésame y dime qué sientes Si quieres repetirlo para mí es suficiente El tiempo sin ti es tiempo perdido Me siento vivo si estoy contigo Dios enséñame a volar Quiero recorrer el mundo contigo Agarrado de la mano y que todo sea un testigo